La diputada federal Flores de la Rentería Medina llegó hasta el contenedor del juguetón para dejar su donativo e invitó a los mexicanos a unirse a esta campaña. Para mí es muy importante sumarme a esta campaña con causa. Considero que todos deberíamos de hacer lo mismo para llevar sonrisas a muchos, miles, miles, millones de niños. Recuerda, con tu granito de arena provocaremos millones de sonrisas. Son imágenes de Luis Alejandre, Juguetón 2016, Lina Loes Soto.